sobrepasar esa enfermedad. Y los especialistas podrán decir, informar, los doctores inclusive hablarán de este tema, pero quienes vayan pueden movernos a nosotras mujeres son los testimonios de vida. Exactamente, y algunas mujeres compartieron con nosotros su experiencia de haber superado esa enfermedad. Hace tres años, por consecuencia del cáncer de mama, Berta se sometió a una mastectomía y aunque logró sobrevivir a la enfermedad, esta le dejó una cicatriz que no se olvida. El simple hecho de que te quiten una parte de tu cuerpo, o sea, ya es doloroso, porque tú como mujer sabes que es parte de tu feminidad, de tu sexualidad, de tu ser mujer. Aunque trató de acostumbrarse día a día, ocurrían situaciones que no la dejaban olvidarlo. Su vida no era la misma. De repente se me olvidaba que tenía que ponerme una prótesis, o de repente me iba a una alberca y se me olvidaba que la traía. Después de años de lucha, hoy Berta se siente mujer de nuevo. Ella se sometió a una reconstrucción de mama que la hizo sentirse completa. Devuelve la vida, devuelve esa alegría de salir y de decirle a todo mundo, ya estoy curada, ya me siento perfecta, me siento igual o mejor que antes. Aunque casi todas las mujeres pueden tener esta oportunidad, no muchas están enteradas. La reconstrucción de mama puede ser incluso al mismo tiempo que la mastectomía. Parte del tratamiento debe ser devolver a la paciente esa integridad de su cuerpo para que ella se sienta nuevamente, vamos a repetir la palabra, íntegra. Y se puede hacer al mismo tiempo de la mastectomía, en términos generales, salvo ciertas situaciones especiales que quizá no la hagan candidata. Cualquier paciente que puede ser sometida a una cirugía, como en el caso de la mastectomía, es una paciente que también puede ser sometida a la cirugía de reconstrucción. Con imágenes de José Campos, Susana Treviño, Noticieros Televisa.